Voy a beber una cuchara, ¿eh? ¡Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este Fantástico Vlog Y hoy es el último día del 2016 Supongo que ahora lo estéis viendo este vídeo Ya es 2017 Bienvenidos al 2017 Y mirad qué fantásticos peinados está haciendo la Mireia Mireia ¿Lo has hecho tú? ¿Has ido a la peluquería y ahora estás haciendo a ver qué lo has hecho tú? Sí, hemos ido a la peluquería y hemos hecho ver Like y comenta si quieres que la Mireia sea un tutorial De cómo se hacen estos pedazos de peinados Mirad qué guapa ¡Guau! La Claudia también, ¿eh? ¡Guau! Mira cuántas anubla y vamos a enviar hoy Ayer ya enviemos bastantes y hoy volvemos a enviar Porque las enviamos lo más rápido posible Porque la gente quiere tenerlas ya, ya, ya Y las estamos enviando lo más rápido posible Y hoy vamos al centro de Terrassa Porque tenemos que comprar cuatro cosas Para preparar la noche de fin de año Que va a ser increíble Y va a ser una pasada Y queremos disfrutarla Porque es el último día del 2016 Tiene que ser fantástico ¿A que sí, chicas? Guau, ¿cuál la vas a coger? ¡Ah, es de Navidad! La Claudia ya va con sus palitos ¡Mira la campana! ¡Ding, dong, ding, dong! Es la patrulla canina, se supone La patrulla canina El Bob and Sponge La Peppa Pig Y la campana ¿Cuál te gusta más? La Peppa Pig Está rodeado, cariño ¿Qué, Claudia? ¿Has visto? Le da un poco de miedo ¡Qué bueno! ¡Guau! ¿Qué se dice? ¡Guau! Tienes que ponerte la nariz, eh ¡Guau, gracias! ¡Guau! ¡Guau! La Claudia se ha convertido en la mujer de Arnaso Estamos buscando los churros lesos Que son así alargados de cartón Que les das media vuelta Y explota el confeti Para esta noche En vez de poner cotillón Queremos poner eso Y estábamos buscando tienda Lo que pasa que hemos ido a una Y ya se habían acabado ¿No, Mireya? ¿Y si nos llenamos de harina? Sí, hombre, ¿cómo nos vas a llenar de harina? ¿Tú quieres liar? No, hombre, no Es que nosotros le hicimos una vez una Vacíamos los tubos Y lo pusimos lleno de harina Lo pongo aquí el vídeo Y el enlace en la descripción Para que lo veáis Pero fue muy bueno Es buenísimo, eh ¿Tú quieres una foto? ¿Tú quieres una foto? ¿Tú quieres una foto? Pero no es malo Es malo Claro ¡Ele da vergüenza! ¿Sí? Ah, te da vergüencilla Estamos aquí Por fin Vamos a encontrar No, aquí no está la Giselle ¿Cómo que no? No Sí, porque te he visto hacer No más ¿Qué es? Me ha visto hacer así La he perdido de vista Y yo voy a ver Mira, yo cogería los medianos Estos son los pequeños Pues tú muy pequeños, ¿no? ¿Qué, Mireya? ¿O ella está bien? ¿Eso son los pequeños? Sí Luego vas a limpiar tú Bueno, pues cogemos el pequeño Venga, va Los pequeños ¿Cuántos son? Cógelos todos ya Sí, ¿no? Los cogemos todos Venga, va Ya Sí, porque los grandes Eran muy grandes, ¿no? ¿Qué te gusta a ti, grande? Luis Hombre, los grandes son grandes Mira Debajo en este pedazo de churro Mire ya Y los medianos son medianos ¿Cariño, ese te gusta? No, ¿eh? Es que no tengo gato Ah, pues venga, va este Oh my God La mamá ya lo tiene Dulce Camino La mamá este Mireya, Dulce Camino Dulce Camino Es increíble la de gente que hay por la calle En las tiendas A tope Comprando cosas para hoy Es que el espíritu navideño es increíble Me encanta Chicos ¿Qué? ¿Más habéis encontrado? ¡Guau! Si los habéis encontrado casi todos ya Sí, pata ¿Qué hace el alma? ¿Qué hace el alma? Con el troco en la boca Alma Es que tiene que pesar un montón, ¿eh? Mira que te toca la Claudia Eh Eh, chicos ¿Qué? Que la Giselle y que estamos en el parque de Kelsburg Entonces le envió una niña grande Y me dijo Yo veo los vlogs y no tenía pulsera ¿Ah, sí? ¿Y por qué no le has dado una pulsera? Es que no tenía pulsera Pues mire si nos la pides Sí Claro Hoy el último día de 2016 Precioso día Mirad Es que se está genial aquí Uy ¿Qué estás haciendo igual que la? Mira, Alma ¿Qué te quieres quitar? Alma Vamos a quitarlo Corre, mano Corre, Alma Oye, Caca, qué pájaro Toma, anda hasta ahorita, por favor Guau Mira la Claudia, qué bien limpia Oh Genial, dame Muy bien Se ve blanco, tío Se ve blanco, tío ¿Para qué no salte? Chica, estos son los últimos saltos de 2016 ¡Sí! ¡Yuhu! Chica ¿Estás viendo? Guau Oye Y por fin Tenemos la luz ya Aquí En la cocina Y en el pasillo Guau Mira, dice que no le gusta mucho esta luz Pero claro, es que es lo suyo para grabar Porque yo la quería más amarilla Pero es que amarilla no queda bien Vamos a preparar aquí la mesa Para todos los invitados La escoba también La escoba para los invitados también El fuego los hemos encendido ya Y también tenemos los confetis Los confetis Confetis Guau Chicos, ¿qué tal habéis comido las uvas? Porque ya, claro, cuando ya vean este vídeo Ya se lo ha pasado Os atragantáis de las uvas Decir qué experiencia tuvisteis Al notar el año nuevo Comentar ¿Qué experiencia tuvisteis? Al aparecer En el... En el... Hago como si se me saliera Que la mire está bailando como reggaetón Un patum patum Pues decirme qué experiencia habéis tenido Al pasar el año nuevo Porque hay mucha gente que dice Sí, yo Este año 2017 Voy a cambiar Voy a ser una persona nueva Totalmente diferente Despertar del sueño, amigos Duérmete La Gisela tiene sueño Y si no duerme De aquí a un rato estará que se morirá Estará off Off ¡Mira, mamá! ¡Mira! ¿Qué? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta? Ahora lo voy a cortar Y voy a hacer que se... Que se... Que se estiqueta un buen rato A ver si lo puedo conseguir Alma, seu Sí La patita La patita La patita La patita Es que no quiero Mira ¡Aaah! ¡Aaah! Sí ¡Aaah! 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 Que está bueno Mira Mira los dedos Mira Mira ¡Aaah! Pues nos han enviado un vídeo Es que estoy flipando Pero es que vais a alucinar Porque es que es bestial No me hubiera imaginado nunca Que hubiera conseguido Una pulsera de esta manera ¿Eh? Mirad el vídeo Me lo acaban de enviar A las 6 de la tarde Os lo voy a poner Os lo voy a poner Porque es que es No me hubiera imaginado nunca Que lo podían haber cogido Así la pulsera Mira ¡Oh! ¡Oh! Es que han puesto un coche Han puesto un coche ahí ¡Uah! ¡Oh! Hostia me ve la gente flipando La gente está flipando ¡Oh! ¡La ha cogido! ¡La ha cogido! ¡La ha cogido! ¡Eres un ma... ¡Oh! 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 Pongo los blogs Y me encanta veros Me encanta veros Como coger las pulseras Pero lo voy a poner en sitio difícil Porque así Ver este vídeo Estaba interesado en ver Qué es lo que pasaría Por eso Pues a partir de ahora Este vídeo me ha motivado tanto Que voy a colgar un montón de pulseras El martes tenemos que ir a Barcelona O sea que voy a colgar por Barcelona Y voy a estar colgando continuamente O sea que estar atentos a los blogs Porque voy a esconder un montón de pulseras En diferentes sitios Y cosas difíciles No lo voy a poner así fáciles No, no, no Van a ser difíciles para que me envíéis vídeo de... Es que no me hubiera imaginado No se me hubiera ocurrido ni a mí poner esto así Un coche ahí encima Subirse ahí Trepar Es alucinante Genial Sois fantásticos Oh, que me... ¿Quién se va a sentar aquí? Yo Y ahí al final Ahí sí ¡Guau! Qué roja esta mesa, ¿no? Claudia ¿Por qué es tan roja? Ah, porque hay un... ¡Eres la una! ¡Marichel! Qué frío que hace ¡Marichel! ¡Ole! El yaio ya empezaba Es por dónde ha cogido el yaio Por dónde ha cogido ¡De aquí! ¡Falta de aquí! ¡Ay, del de jamón también! Oye, ¿cuántos ratulines tenemos aquí? El yaio El yaio Manolo Ha empezado a comer Sí Yo voy a comer esto para tirar los pedos No, eso es para la Claudia y la Gisela, ¿que sí? ¡Hello! ¡Hola! ¡Hello! ¡Pum! Mira, ya va con el chupito El chupito de leche ¡Hola, Llana! ¡Hola! ¡Mira la tía! ¡Hola! ¡Llana! ¡Mira la tía! ¡Hola! 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 Te estás mirando a mí Te estás mirando a mí Te estás mirando a ti, ¿eh, Claudieta? Mi padre, mira dónde se ha echado el vino En los vasos de las ratitas pandilleras ¿Qué estás? ¿Cómo 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 estás? Todo está bien A ver... ¡Au! No me acerco mucho porque acaba de comer a mí se lo va a echar encima ¡Hola! ¡Hola! Que te muevas ¡No, él hace! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eva a la vaja! ¡Ya la va, Angelo! ¿Es de tu base? ¡Oye, Paco! ¡Estaba aquí! ¡Esa es de tuyo, Paco! ¡Ese es el tuyo, Paco! ¡Dios mío! ¡Para mí! Espera, espera... Mira... ¡Está apuntando para ti! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca que entra! ¡¡¡Aaah! La Antonia ha salido de la película... ¿Cómo se llama? De la serie de Cuéntame... Es igual... La serie de Cuéntame, a que si, Merichey Cuéntame Mírala, mírala Un vestido igual a la serie Mira Que si, mira, con el mismo vestido Con las pulseras de hum Oh, yo quiero un poco de De hummus De hummus Mmm Hay unos que tienen, toma, ponle Mira, mira, mira Voy a tomar una cuchara, eh No, 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 no Me da los dientes Toma, toma 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 Tiene mal, eh A ver, Giselle, como no me las he hecho a cuchara de hierro Uah, oh Jajaja, que es Tiene que haber hecho poco a poco Tiene que haber hecho poco a poco Jajaja, por lo que bueno, te lo aguanto ¿Se lo ha puesto a aguantar o no? Oh No Pero aguántatelo así, espera No, 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 espérate así Vigila Me estoy clavando esto en la oreja Póntelo así, aguántatelo con el dedo así Así, así Oh my god Mira, se ha metido la cuchara por la cabeza Se ha metido la cuchara por la cabeza Oh my god No 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 Mi suegra Me había dicho Me había dicho que había hecho 800 y pico Es imposible No, no, no Y mira, se acaba de hacer 100 Se acaba de hacer 100 Me estaba diciendo 800 y pico No, 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 pica aquí que salga Venga, dale ¿Dónde estamos? Mamá, venga Hola, hola 64 La mujer que hacía 800 y pico ¿Qué pasa? Oh my god Déjame, verás Mira ¿Quién hay tiempo? Por favor que me debo concentrar Tu cara me suena Buena Es muy fácil, ¿eh? No Esto no es nada Espérate, cuando lleguemos ahí Mira Con tus besos Con la galleta � 664 674 Vamos, Manolo Ahí es mi cuñao Manutd Oh, Dios mío 333 Vamos, vamos Claro, Gissel ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Callaros! ¡Oh, oh! ¡111! ¡111! ¡What the fuck! ¡Callaros! ¡Que si no nos dirá que se desconcentra! ¡Mándalo a tirarle algo! ¡51! ¡51! ¡No, no, no! Es que depende de que canciones puedes llegar a más. Nosotros estamos hablando de las Jingle Bells. Jingle Bells. No, no. Porque me bajó una canción diferente que era muy larga, era muy fácil y llega hasta el... ¡Oh, Kika! ¡Calla, calla, calla! ¡Oh, Dios mío! ¡574! ¡Oh, oh! ¡Qué buena la foto, eh! Batiendo récords en el piano. ¡Hostia, qué bueno, eh! Es que ha quedado... ¡Mira, mira! Estamos yo aquí. La Mireya. Y la Mary Chey. ¡Qué currado, eh! ¡Van ustedes que se curran las fotos súper, súper buenas! Un pedazo cámara aquí, eh! ¡Mira! ¡Uh, uh! ¡Uh! ¡Faltan! ¡Cuatro minutos! ¡Cuatro minutos! Nos estamos peleando aquí para ver qué canal podemos para ver... ...el... 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 ...como tocan las campanadas. Yo digo, ¿pero qué más dará si cualquier canal está bien? ¿O no? Sí, Dan. Claro que sí. Mira a toda la gente que está esperando ahí la puerta del sol. ¿No es esto? ¡Sí! ¡Guau, my God! Es que como no pares de cambiar canales... ...no sé... ...como no pares de cambiar, no sé dónde lo están haciendo. Mary Chey. Más pa' aquí, a ver qué hago pruebas. A ver, Giselle, Claudia. ¡Hola! ¡Soy su bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Que hace bien! ¡Mira! ¡Bye! ¡Uh! ¡Que te cojo! ¡Que te cojo! ¡Espera, espera, espera! ¡Cuando diga tres, te levantas! ¡Una, dos, tres! ¡Uh! ¡Agáchate! ¡Uh! ¡Sí, hombre! ¡Que empiezas allá, chicos! ¡Que empiezas a los cuartos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Venga, la una! ¡Comen una! ¡Cuidado! ¿Dónde está? ¿Dónde está la cría? ¡Oh, my God! ¡Tres! ¡No! ¡Uh! ¡Tres! ¡Oh, my God! ¡Eine a schimb Yak国! ¡Oh! ¡Venga,�aiii! ¡Sev! ¡Siete! Y no me has matado en la etna! ¡No! ¡Al ocho! ¡Nueve! 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 ¡Cieeeeen! ¡Cieeeeen! ¡Cieeen! ¡Venga! ¡Ounte! ¡Ya! ¡Y doce! ¡Oye! ¡Oye! ¡Feliz año nuevo a todos los suscriptores visitantes! ¡Son increíbles! ¡La c*** hostia! ¡Y bienvenido en este 2017! ¡Que va a ser increíblemente lleno de locuras! ¡De diversión! ¡Y al máximo de cosas divertidas! ¡Oh, my God! ¡Sentos de agua! ¡El primer de sol 2017! ¡Aguá! ¡Aquí tenemos! ¡Ay! ¡Al artístico del pueblo! ¡Aquí tenemos! ¡De las demás! ¡Sentos de agua! ¡Sí! ¡Aquí tenemos! ¡Sentos de agua! ¡Ah! ¡Aaah! 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 Oye, ¿tú qué es? ¿Un chico o una chica? Y una chica, la chica... ¡Ahhh! ¡Qué lindo, Rania! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Hola, estamos aquí, estamos aquí muy chingones! A ver si me conociste, estamos haciendo unas bromas aquí, casi tarde de vos ¿Qué parece como chicos responder a la pregunta? ¿Qué pasa? ¿Mujer de Instagram? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos dentro de una broma chingona ¿Qué pasó? ¡Buenos días! ¿Qué pasó? Es que me lo he vuelto Yo me arreglo Hablo visto mexicano, regrupero No, mi madre decía que se valía No, mi suegra decía que se pensaba que era Gantinflas Pero no soy Soy Ignacio de las bromas chingones Se acaba de despertar ¡Qué caras, compañero! Cada vez se pide más a ti, ¿eh? ¿A que sí? Ahora es cuando hay que tener cuidado cuando salga ¿Qué vas a dormir aquí las tres? Sí ¿Por qué? ¿Y eso? ¿Y yo dónde duermo? ¿Solo en la cama mía? Sí Mireia Buenas noches Yo duermo ahí solo y muy perfecto, ¿eh? O si no se viene el alma conmigo, ¿a que sí? Papá, puedes dormir a mi cuna Ah, pues voy a dormir a tu cuna Bueno, chicos, espero que os haya pasado genial Con nuestro último vídeo del 2016 Que en verdad lo estáis viendo en el 2017 Toma ya Toma ya Queremos que este 2017 sea Un año increíble Lleno de diversión, lleno de vídeos súper divertidos De compartir nuestros grandes momentos Que os lo paséis genial Para ti, papilla Para ti, papilla Cara de papilla Y que no dejéis Y no dejéis de vernos Porque la ilusión que nos hace Que podamos compartir nuestras ilusiones Nuestros momentos divertidos con vosotros Es una experiencia súper emocionante Y súper divertida Muchísimas gracias por este grandísimo apoyo Que nos estáis dando Es algo difícil de creer Que estemos creando Instagram Y que siente familia Durante este 2017 Va a ser un año increíble Porque hay una sorpresa grandiosa Ya la veréis Que pronto se va a desvelar O sea que Me está empujando desde aquí O sea que Estad atentos Porque este año va a ser muy bueno Os damos un gran abrazo Un gran saludo Y os queremos muchísimo Hasta el próximo vlog